Buenas, os muestro un macho para dos hembras, estoy haciendo unos pequeños ajustes Vamos a ver, tenemos ahora mismo el macho con una hembra que lleva cuatro huevos Todavía no tenía la apuesta, no ha salido el último huevo, así que no sabemos cuántos halbones De momento lo tengo en esta jaula La idea es que sea un macho para dos hembras, para poder hacer la combinación genética Y aquí tenemos la segunda El problema es que se me ha puesto la hembra en este lado Y en ese momento no iba a poner una segunda hembra La he recibido más tarde y voy a hacer la mezcla ahora Ay, por fin se ha puesto esto Entonces, el problema es que han ido en esta sección Y claro, yo lo que quiero es unir las dos jaulas Cuando éste termine la apuesta, separa del macho para que pueda acceder a los pichones cuando haya que cebarlos Comunicar las dos jaulas Y ésta, que la hembra esté en esta sección, con una rejilla aquí El problema es que ya tiene los huevos y los tenía en esa esquina Entonces la idea que tengo ahora mismo, que es un experimento, vamos a ver qué tal sale Si se torce, pues mala suerte Es cada día voy a coger el ancho del nido Antes estaba aquí Lo he pasado hoy ahí Que es el mismo ancho del nido La estoy soltando con los dedos, así que lo voy a apartar Entonces mañana lo que haré es mover el nido Otro pedacito del ancho del nido En este lugar Y así hasta que consiga pasar a este lado y poder ponerle la rejilla Entonces ya comunicaré las dos jaulas Y ya el macho podrá acceder a las dos En este momento no, hasta que termine esta hembra que tenemos aquí supuesta, completa En el momento que la complete Ya uniré las dos jaulas y las tendremos Y tendremos por fin al macho comunicado con las dos hembras En el momento que toca cebar, pues la hembra estaría en un lado La otra hembra estaría del otro lado Y el macho podría acceder a la mitad de esta jaula y a la mitad de esta otra A través de la zona central Ahora mismo estoy soltando un poco a la hembra Que la he estado toqueteando hoy, está en un poco mosca Pero bueno De momento voy a intentar unir los vídeos Si no consigo unirlos porque el polvo está fallando Pues lo pondré en vídeos separados Hoy la tarea ha sido pasar el nido de aquí a esta sección Mañana intentaremos saltar al siguiente pasito Y a ver si la hembra no se asusta y no abandona a nido Si no, pues tendremos que retroceder Así que probaremos Desearme suerte y a ver si el experimento sale Y no se asusta y no abandona la apuesta Ahora mismo vamos a poner aquí en la parte de esta sección